Año del 83 Octubre recordarán Para la sierra partieron Felipe, Jesús y Juan Andaban de ganaderos No pudieron regresar Al llegar a Golondrinas De Jesús se despidieron Ellos juntos continuaron Hasta llegar con San Pedro No eran los asesinos Que en la sierra se ocultaban Como ellos no lo sabían Cayeron en la emboscada Con muy buena puntería Que en la cabeza les dieron Quedando los dos sin vida De sus remudas cayeron El gobierno de la sierra En dialecto preguntó ¿Quién serán sus familiares Para dar aviso yo? Internándose en la sierra A don Jesús se encontró Y el mero 2 de noviembre A los cuerpos sepultó Y esto pasó en la sierra Los huicholes Hoy no más Don Jesús es muy valiente Nadie lo puede negar Para salir de la sierra Para salir de la sierra En avión tuvo que andar Haciendo el piloto a fuerzas Hasta Tepi fue a parar Él se vino de Tepi Y en Mezquiti lo apresaron Cruzando Montescovedo A Colocla lo llevaron Un domingo en la mañana Lo sacan a declarar Como no tenía delito Lo tuvieron que soltar Estos besos tan compuestos Espero que no sea tarde Aquí se acaba el corrido De Felipe y Juan Fernández No queríamos decir Hacer buscar Utilizar Subtitulado Mi Esclar Sabe Hola Sabe 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 No Cu